¿Qué tal? Saludos. Es tiempo de deportes, segundos en la tabla y a tan solo un punto de recuperar el liderato de Primera Andaluza es como ha iniciado el Club Deportivo San Roque un año, 2011, que para Evan Peña, el capitán del cuadro rojillo, dejaba un buen sabor de boca lo acontecido durante la primera vuelta del campeonato. La convicción, la unión en el vestuario y los resultados son motivos más que suficientes para hacer un balance positivo del año que ya ha comenzado. Y es que estar en los puestos de ascenso a tercera, la situación afecta positivamente a la ilusión del equipo que quiere hacer grande al San Roque y a su afición. No hay vértigo, ya que a su juicio está conformado por un grupo excepcional, maravilloso y con mezcla de la casa y del campo de Gibraltar. La unión y la convicción en ellos mismos es su mayor arma para continuar la dinámica de resultados hasta el momento, comentaba el centrocampista, quien es capaz de dar un motivo concreto a los buenos registros, ya que el trabajo diario es fabuloso y cuando llega el fin de semana todos esos esfuerzos se plasman en el terreno de juego. Iván Peña destaca que al iniciar la temporada era impensable que el equipo sumase 40 puntos en la primera vuelta y ahora todos van a por todas dentro de la humildad, aunque eso sí, destaca que será muy difícil doblegarlos. Por otro lado, se muestra muy ilusionado como toda la gente del pueblo que antes ni se acordaban del equipo. Ahora todo el mundo comenta y se informa cuándo será el próximo partido en casa. Ver el Manolo Mesa casi lleno o lleno en encuentros cruciales como ante Chiclana o Arcos ha sido una de las cosas que más le ha llenado de satisfacción. Hacía muchos años que esto no se veía. Desde su punto de vista ve al equipo con opciones de ascender. Ahora está bastante complicado y va a ser muy difícil porque hay equipos como Arcos y Chiclana que por historia y presupuesto tienen el objetivo de estar en tercera. Aún queda mucha liga y solo vale centrarse en ir partiendo a partido a partido como hasta ahora. Respecto al próximo encuentro de liga en el que reciben a Nueva Jarilla el domingo a las 12 horas, ha dicho que no hay que fiarse nada de un equipo que ha logrado últimamente resultados muy importantes. Hay que tener especial cuidado con equipos de la parte baja de la tabla que se crecen ante rivales que están arriba. Tiempo ahora para el panorama polideportivo que abrimos con la natación y con las competiciones de la Federación Andaluza que volverán a escena el próximo día 22 de enero con todos los nadadores locales dispuestos a rebajar sus marcas personales. La tercera jornada territorial se celebra en la piscina municipal de San Roque. Las fases territoriales de natación tienen como objetivo principal que los nadadores logren las marcas necesarias para participar en las competiciones autonómicas y nacionales. Así están las cosas para nuestros nadadores después de la celebración de la segunda cita puntuable de la temporada disputada en los barrios. Roberto Bernal en 50 braza y 200 espaldas ha iniciado el curso quinto en el ranking con un balance final de 5'2,47. Carolina García que tomaba parte en las pruebas de 50 libre y 200 libres obtuvo un crono final de 5'39,34. Alejandra Ruiz participó en 50 espalda y 200 espalda. En esta hizo un tiempo de 2'58,46. David Amaya hizo el tercer mejor tiempo en la prueba de 50 braza mixto con un registro de 1'27,68. Ana Gavino en la misma prueba de braza paraba el crono en un sensacional 1'41,99. Juan Orrán en 50 libre, en Eko Fernández en 50 espalda hizo el mejor cuarto tiempo en la jornada inaugural con 39,29. Quinto puesto en la misma prueba para Alejandra Ruiz con 39,65. Múltiple actividad de los Juegos Deportivos de Atletismo Municipales de Invierno que se presenta este martes, el próximo martes a las 5 de la tarde, organizada íntegramente por el Patronato Municipal de Deportes y la Asociación de Atletismo de San Roque. La cita contará con la participación de 168 escolares de los centros Maestro Apolinar, Cartella, Gabriel Arenas y Santa María la Coronada. Las pruebas a celebrarse son velocidad, resistencia, lanzamiento de peso y salto de longitud para las categorías de Benjamín, Alevín e Infantil, tanto para féminas como para chicos. Nos marchamos, es todo en cuanto al deporte. Recuerden que pueden seguir informados en nuestras páginas web en sanroque.es, multimedia sanroque.com y en la red social de Facebook. ¡Gracias!